¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 A veces la muerte es mejor. ¡Suscríbete! 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 Y difícil para ti, que te sientes diferentes de otros hijos. Estas diferentes. Cuando tu padre y yo se casamos, nos hemos perdido por un bebé por tanto tiempo. Una noche... ¿Quién le escuchó? ¡Brandon! 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 No, 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 no. It's amazing to meet you. It is simply extraordinary. Maybe this will all make sense if I explain who I am. My name is Dr. Ellie Staple, and I'm a psychiatrist. My work concerns a particular type of delusion of grandeur. I specialize in those individuals who believe they are superheroes. The three of you have convinced yourselves you have extraordinary gifts like something out of a comic book. David Dunn, the only person to survive that train wreck all those years ago. You think you have superpowers? It's a feeling. I have to touch them. My name is Patricia. I have no question there are two dozen identities. I'm Mary Reynolds. Por favor, señora. We almost got you, bro. That live in that body with you. The beast is coming any minute now for you guys. But what I am questioning is your belief that you are something more than human. And yet, it is true. My bones break easily. I've had 94 breaks in my life. But you have an extraordinary IQ. This is not a cartoon. This is the real world. No way. And yet, some of us still don't die with bullets. Some of us can still bend steel. I've been waiting for the world to see that we exist. May I meet the beast? I hope for your sake that he likes you. That sounds like the bad guys teaming up. A lot of people are going to die. Don't do this. Are you ready? What do we call you, sir? First name, mister. Last name, class. Let's go. Let's go. Let's go. ¿Qué es eso? Pero antecediendo sus movimientos, el ganador explotó una vez más adelante de la oposición. Es sobre asegurarse de que te sorpreensas. Y no te sorpreensas. ¡We'll never get to where we were! ¿Qué fue eso? ¡Some lugar bueno! ¿Puedo hacerle una pregunta, padre? ¿Sabe algo de la llorona? La mujer que llora... Es una leyenda. Para algunos. No salgas del coche, ¿entendido? Y no despiertes a tu hermana. Dios mío. ¡Mis hijos! ¡Has ido por tu culpa! ¡He intentado detenerla! ¿Detenerla? ¿A quién? ¡A la llorona! ¡A la llorona! ¡Mis hijos! ¡Sam! ¡Sam! ¡Déjame entrar! ¿Qué pasa? ¡No! ¡No! No, 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 no. No, 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 no.